El día de hoy, tenemos hoy y mañana vamos a tener la recepción de documentos, el día de hoy ahí en el Auditorio Benito Juárez, el día de mañana en la Coordinadora de la Zona Sur Oriente, ahí estaremos haciendo la recepción de documentos ya de la última etapa de entrega de becas de equidad social que hace el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Educación en este año 2022. ¿Cuáles son estos documentos que deben llevar las familias? Sí, pues mira, son documentos muy sencillos, pues todo esto con la intención de facilitar que los padres de familia, que las niñas, los niños y los adolescentes puedan acceder a una beca. Es el acta de nacimiento de la niña, del niño, la CUR, la boleta donde consta que está estudiando en una escuela pública, que es uno de los documentos principales, el comprobante de domicilio, el comprobante de ingresos. En general, esos son los documentos yo creo que más importantes. Llenan ellos una solicitud, ¿verdad?, para dicha beca y eso sería todo. ¿Hasta cuándo tienen las familias para poder inscribir a sus hijos? Bueno, ya el registro ya pasó, ¿eh? Y quiero decirles que ya no hay becas, se acabaron muy rápido. Incluso me marcaron de algunos medios de comunicación que la plataforma, tres horas después de que se abrió, ya estaba cerrada. Y eso fue porque inmediatamente se solicitaron toda la cantidad de becas. Se ofertaron en esta última etapa, en la cuarta etapa, 6,222 becas. Y se acabaron en dos días, pero en un lapso de tres, cuatro horas. El primer día se estuve para un sector, por ejemplo, para el sector de la zona suroriente. Se abrieron en un día y se acabaron inmediatamente. Y al siguiente día se volvieron a abrir y también se acabaron en un corto tiempo. ¿La inversión total de estas becas? Bueno, en este año 2023 se hizo una inversión de 43 millones de pesos en becas de fiebre social. Y en esta última etapa, pues son casi 10 millones. ¡Gracias! ¡Gracias!